Hola Widehs, ¿cómo están? Bienvenidísimos. Pásenle, pásenle a la galfonda galletas. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están esta nochecita? Vamos a jugar un ratito, ¿eh? Yo dije, oye, quiero jugar sus Fortnite. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Para qué jugar solo? A ver si puedo jugar acompañado, ¿sí o no? ¿Todo bien, tío? ¿Aquí qué tal? Todo bien parentito, todo bien parentito, ¿eh? Yo operándome una maruchana. ¡Oh, su maruchana! ¿Sí o no? Alto sodio, pero son salvadoras. Yo cuando vivía en hostal, cuando recién llegaba el día, ¡uf! ¿Cómo me salvaron esas maruchanes? ¿Cómo me salvaron del hambre, ¿eh? Apañan las maruchanas con frío, ¿eh? Su hervidor, agüita caliente, su sopa maruchan. ¿Sí o no? ¿Cómo está, Tanuki? ¿Cómo está mi rayito? ¿Cómo está la marce? Hoy íbamos a jugar Fortnite, chiquillo, ¿eh? ¿Qué se apunta a buenos Fortnite? Su ramen. Creo que una pura vez comí ramen. O dos veces, tal vez. Pero la vendí con los palitos, con la cuchara, ¿eh? Después, después caché que se podía pedir tenedor, ¿eh? Uno no sabe, ¿eh? Uno no sabe, ¿eh? Es que uno ve a la gente comiendo con los palitos, con las cucharas, se manejan y uno no lo cachaba. Entonces, como que yo intentaba disimularlo, ¿no? Pero no resultó. ¿Cuál estaba, Rico? Dice un rayito, yo, por dos, cuando yo empecé a vivir, solo me volví adicto, ¿eh? Las tuve que dejar por salud. Con los dedos, tío, pero claro, güey, pariente, ¿eh? Siempre se puede. Rico comer con los dedos igual, ¿sí o no? ¡Oli, güey! ¿Cómo está, pariente? Dice, con los dedos, pariente, ¿sí o no? Te quemáis, por viejo, te quemáis, por... ¡Olita de mar! ¿Cómo está, mamorcito? Mamorcito está fabricando metanfetamina, ¿te cachai? Está haciendo sus bombitas de jabón. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡El púrpura hueco! Ahí está, por viejo, el púrpura hueco. Están buenos los... Los ropajes, las almas. Ahí está el huevo púrpura, por hermano. ¿Eh? Claro, no siempre hubieron cubiertos, ¿eh? ¿Desde cuándo me dieron los del anime Jutsu Kaisen? ¿Hay un evento de...? ¿Fue de principios de este mes, más o menos, o no? Pero sí por ahí, por ahí, por ahí debe andar el console este. Por ahí debe andar, por ahí debe andar. ¿O alguien más va a jugar? ¿Va a jugar el pinche dulces? ¿Va a jugar Tanuki? Somos tres, podríamos ser cuatro. Vamos a jugar de Chile hoy día, ¿eh? Así de Chile. ¿Yo les doy ánimo? Claro. El ánimo es importante, ¿eh? El ánimo siempre es importante. ¿Qué sería el mundo si no tuviésemos que no echar a porras? ¿Sí o no? ¿Cómo está, valiente Ángel? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? Ya, vamos a jugar, viejo. Vamos armando el grupito. Los que van a ir al Discord, viejo. Los espero que parezca por el Discord. Podemos jugar de a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro. Y vamos a cachar qué va pasando, ¿eh? Pero vamos a jugar de Chile. Vamos a jugar de Chile. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay que hacer misiones? Oh, tengo que dejar una cuestión ahí, viejo. De repente podrán ayudar a hacer misiones, ¿eh? Laucha Team. Eh, sí, juguemos, ¿quieres jugar en marzo o no? ¿Quieres jugar? Pongale nomás, ¿eh? Pero luego de volverme a Meruchan. Vaya, comerse de Meruchan nomás. Pongale nomás. Disfruto de su Meruchan. Oye, acompáñame a hacer misioncitas, po. No importa que nos maten. Calmado. Está, tengo por acá. Entonces, entonces. Escucha, hoy no va a haber vino. ¿Cómo que no va a haber vino? ¿Cómo que no va a haber vino? ¿Por qué no va a haber vino? ¡Ah, no! Va a haber vino. Va a haber vino. Va a haber vino. Siempre hay vino. ¿Ah? Ya, ahí está el pinche dulces. Vamos a invitar. Y, eh, tanuki. Tanuki todavía no va a entrar. Vamos a esperar un poquito. Oye, ya descargué dos juguetes nuevos que vamos a estar probando el día de mañana. Mañana vamos a estar probando el Overwasho y el Roller Champions. Mañana le vamos a dar su probadita. Si de repente se los tienen. Y se animan. Mañana es el día. Mañana es el día. Tempranito. Entonces, eh, vamos solo misiones de ratios. Eh, sí. Pues vamos tranquilos. Vamos de chill. Vamos de chill. Vamos a hacer misiones. Y de repente si pasan cosas en el camino, pasan no. Vamos haciendo misioncita ahí. Para que me ayuden a avanzar. Yo le iba a jugar. Iba a hacer mis misiones, ¿cachai? Iba a hacer mis misiones. Y dije, ¿y si por qué no prendo un ratito? También los cabros igual quieren jugar. El pinche dulces con la skin de Goyo. He encontrado un Goyo. Podría venir todo de monochino. Yo no sé si tengo algún monochino de skin. Esta temporada termina, 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 el, a ver, ¿cuándo dice eso? El pase de batalla, ¿sí o no? El 25, el 25. El 25 de agosto a las 3 de la mañana y 0 hora en México. 3 de la mañana Argentina, Chile por ahí, 0, 0 México. A ver, ¿con quién podemos ir? A ver si nos pegamos ahí a modo monochino. Tengo algún monochino, ¿no? No tengo ningún monochino. Tengo el chapurín colorado. Mira, tómenlo, déjenlo. Es lo más chino que tengo. Oye, qué loco, de verdad no tengo ningún monochino, hermano. Ningún Goku. Ah, tengo ese. Ese igual pasa por monochino, hermano. ¿Sí o no? Igual pasa como monochino. ¿Sí o no? Cuando está por terminar el pase, igual como que se hacen súper rápido. Te dan experiencia por todo, literalmente. Uno respira y te dan experiencia. Oye, ¿qué es malo Epic Launcher de PC? Mira, ahí esperando. Epic Launcher, sí, es loco, chora, hermano. Es verdad. ¿Con qué podemos irse los caros van a ir de monochino, hermano? Hoy llegó Tanoki. Ah, es que está esperando Tanoki que inicie su juego, hermano. Está esperando que inicie su jueguito. Ah, pues esperemos, hermano. Esperemos. Hola, joven. Hola, ¿cómo estáis, Tanoki? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Bien, pues bien. Aquí de panita. Hermoso. Listo para hacer una misioncita ahí, ¿eh? La última. ¿Cuánto queda de temporada? ¿Una semana? 25 de agosto. ¿Una semana? Claro, 10 días. Menos de 10 días. Ya. Yo, de lo que quería sacar, Tanoki tiene Switch. No sé, no sé, Marce. Pregúntanse de lo que tiene Switch. Sí. ¿Sí? Sí. Este es el eventito, ¿pues cachai? Este es el eventito. Ah. ¿Y cuánto, cuánto cuesta? Ah, por mil pavos. Es como un segundo pase. Ah, pero no sé. Es que no conozco los monos, ¿pues cachai? No sé si realmente me tinca tanto. Recompensas adicionales. Esto es lo último. Claro, es lo último. Ahí va a Tanoki, ¿eh? Buena, tío. ¿Cómo está? Bienvenido Panayon, ¿cómo se encuentra? ¿Tú, tú, tú? Ya para las musiquitas por ratos. Mira, ahora la musiquita la dejé en stand-by porque ahora yo dije, vamos a jugar nomás. Vamos a hacer la jugación. Vamos a hacer la jugación. Y así de chill. Sí, pues. Este golfito hasta ahora viene a jugar nomás. Relajado, así de chill. De chill. Vamos cambiando la peli. Igual de repente, igual también, ¿eh? Ya. Tanuki va de buena china también. Siempre. Siempre va de buena china. No importa el día. Oye, entonces vamos los tres. Vamos los tres. Vamos de a tres entonces. Ya, vacancito. Entirio. Tanuki no va de buena china. Él es una mona china. Claro. ¿Sí o no? ¿Soy el pana con el skin de waifu? El pana con el skin de waifu. Es real. Ahí está, bueno, embatecido. Oye, vamos a hacer misión. Ayúdenme a hacer misióncitas. Ustedes igual realmente les pueden servir, ¿eh? ¿Tanuki no tiene el pase? Sí, lo tengo, lo tengo. ¿No hay jugado nomás? Ajá. Es que el club de Fortnite ha tenido skin bonita, güey. Y es que ya se acabó. Ah. Si quiere que haya el club y como te dan el pase. Aprovechaste ahí. Claro. Igual. Y es que sí, el club de... Disculpa. Las últimas semanas se hace rapidito, güey. Está en experiencia por todo. Eso sí. No quería comentar que el club de Fortnite también te da el pase de Rocket League. ¿De Rocket League? Sí, sí, algo que ha echado. ¿Tanto cuesta el pase? Él como 15 dólares, 12 dólares. Al cambio son como he hecho loca. Como he hecho loca. Ya. Igual no sé si es tanto. Yo, por ejemplo, me pasa en el Rocket que... Que nunca, nunca le he visto como el lado cosmético. Más que la primera vez que configuró un auto. De ahí como que lejo el auto no me desjuego. Pero le tengo un truquito. Debo hacer el cuento después. A la Burger. Vamos a ir ahí, ¿eh? Un truquito. Un truquito para qué? ¿Cuánto por algo? Comprarlo en Argentina. ¿Para qué aquí te tanquearon? Sí. En Argentina son como dos o tres lugares. Loquísimo, ¿eh? Sáquense los truquitos, sáquense los prohibidos. Tengo que ir a entregar un esquema a ese lón. Acá. Eso tengo que hacer. ¿Son tomorados, cierto? ¿Me marca ahí la misión? Ahora yo creo que ahora vamos a tener que ver en la zona, po. Caicamos arriba nomás, po. Caicamos arriba, vamos bajando. Ah, listo. Viene gente. Tiene un equipo completo. Falta mayo. ¿Cómo que se están aquí? Que quiero un... Vaya. No, 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 ¿dónde está ahí? En la zona. Ah, mira, aquí está la misión. Falma, voy a empezar a hacer la misión al toque para desocuparlo ya. ¿Será esta, no? Oh, y venden la morada. Mira que venden la morada de la... Y venden el juego de 50. Oh, esto es maravilloso, fantástico. No, no, no. ¿Cómo que sirve? Caricad dice, tengo una pregunta. Si un amiguito tiene Switch y me logueo ahí, ¿puedo comprar cosas con el cambio argentino y conservar las cosas en otras plataformas? Buena pregunta. Pregunta a Caricad, si un amigo de ella tiene una Switch, ¿ella puede lograrse en esa Switch y comprar cositas para algún juego? Y después, quemarse plataforma, conservar las cositas? Sí. Sí, dicen. O sea, por ejemplo, por ejemplo, si, no sé, yo tengo el Poké-Lol. Ya que no es la Switch, compre cosas más en Argentina con mi cuenta, ¿se puede o hay que hacerse una cuenta exclusiva para eso? No, queda vinculado a tu cuenta, vos. Caricad dice, solo me falta un amigo con Switch y plata, gracias. ¿Lo veo yo con el Fortnite a comprar los pavos en Argentina con la Switch? Dice que solamente le falta el amigo, la Switch y la plata. Y no por favor, en Argentina, pero me demoro dos días y mejor que esto no, vencado, ¿por qué no me baneo? Oye, la misión parece que es más allá. Yo voy a intentar ir, ¿a dónde está, eh? Parece que allá, mira, allá me marca, allá me marca, hijo. Tengo que ir para allá. Aquí no puedo volar, ¿cierto? A la burger. No, aquí me rompo las patas, po, hijo. Voy a intentar hacerlo, ¿eh? ¡Oh! ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la burger! ¡Era uno solo, murió, murió, murió! ¡A la burger! ¡A la burger, eh! ¡Vengo gente para acá! Ahora debe ser la cortita, ¿eh? Ahora no sé si también aquí abajo cayó gente, ¿pocachai? Ahí me marca la misión, ya. Lo vamos a hacer, ¿ah? ¿Qué hay acá? Entrogar esquema de notas, ya. ¿Y aquí qué hay acá? Otro. Mira, soy un nivel. Ya, ¿de qué tengo que hacer? Tengo que ir acá, mira. Ahí. ¡Era el viejo! Escalita, ¿sí o no? ¿Ustedes ya hicieron esa misión? Ya no. Pero no hay acuerdo. Oye, ¿me acompañan allá? Vamos a dar aventuras. Hice rosadas, celestes y ahora ves con las amarillas. El galo está fabricando metas. Ah, te acercas, ¿no? Efervescentes. Sí, no sé, no. El primer asalto, bueno. Es albergue del primer asalto a Bañacaleta. Vamos matando gente y vamos haciendo misiones. Hola, tío. ¿Cómo está, pariente? Dill, bienvenido. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Oh, ¿qué pasó en el cielo, hermano? ¿Vieron el cielo? Mira. ¿Qué es eso, Tanuki? No sé, pero está bonito. Oh, loquísimo. Escucho balazos por acá, ¿eh? Vamos llegando. ¿Nos cobramos las patas por acá? No. Pero confío, ¿eh? Bueno, tío, ¿cómo está, pariente? Sí, fue bienvenido. ¿Cómo están, chiquillos, los que están llegando? ¿Cómo va su nochecita? Aquí ya bajamos, ¿eh? Mira, aquí tienen escudito. El pariente pinche. Yo no sé le falta escudito. Otro. Ya. ¿Dónde era? El punto... Ah, lindito. Allá. Ahí está. Se me olvidó, por mano. Aquí podemos funar, parece, ¿o no? Más adelante. Buena. Ahí funamos de panita. Hoy están aquí adelante, ¿ah, viste? Me dio la pena, porque ahora sabemos que... Que no podemos enfrentar a la gente, ¿ah? Se movieron, sí, ¿ah? ¡Ah! Más todos la misma. Ah, están los locos, hermanos, más adelante. Eh, sabueso, buena. Hombre, está buena, hermano. Ya, por acá yo creo que nos vamos a encontrar con los loquitos, ¿eh? ¿Cómo viste, Noki? Me ven, está viendo... Con la alerta. ¿El día no está habilitado o no? No está habilitado ahora. Ahora viene a jugar un ratito. Viene a jugar un ratito. Gracias a las misiones. Me instalé en el PC y dije... Me traje mi tecito, mi mate. Y dije, voy a jugar las misiones que me faltan hacer. Y de repente dije... Y si prendo mejor, de repente los cabros igual están ahí y quieren jugar. Jugamos un ratito. Me iban a hacer las misiones. Y aquí estamos, ¿ah? Así que no hay cualfumitolandia. Y tampoco hay DJ. Hay manqueo. Hay chatzito. A la burger, ¿ah? Y a por acá. Acá me marca la misión. Ah, acá está la slum. Aquí está la slum. ¿Cachai? Continuamos, continuuamos. Viene gente, viene gente. Desentierra fragmentos, ¿de a dónde? Oh, de atrás, pero ya ahí lo que vamos a pensar. ¿Los matamos? ¿Subamos o no? Lo que hay que pasar por ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, ya viene cerrando la zona, ¿no? Todavía no. Igual, mira, la misión está ahí atrás. Así que igual tendríamos que pasar por ahí, por ello. Ah, no. No es para otro lado. Ah, no. Es para allá, para allá van los otros. Intentemos hacerla. Aquí está, gente. ¿Dónde? Cayó uno, cayó uno. Conmigo, conmigo acá. Cayó el otro, cayó el otro. Vamos, voy a rematar. Uno abajo, me falta el otro. Aquí está. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Ya. Oh, buena. ¿Alcanzaremos hacer la misión? No, yo creo que sí, ¿eh? ¿Vaya acá arriba? A la burger. ¿Cómo está, pariente Koke? Bienvenido, parientito Koke. Perdonaste, Wolframio. Nunca le voy a olvidar al pariente, ¿eh? No, marco. Aquí están, acá están. Calmado. ¿Esta es la misión? ¿Qué hay que hacer acá? Ah, están enterrados, literalmente. No pierdan, no pierdan. Dejen hacer la misión, hermano. Me hizo bolsa, Tanoki. Me hizo bolsa, el loco. Oh, me mataron, me mataron. Están aquí atrás, están aquí atrás. Llamo al medio, doy y por mano. Y son cinco, por viejo. Y son cinco que hay que desentorrar. Vamos a estar en barraca. ¿Eh? Están en barraca. Ay, caleta. Igual de repente, esos sitios con misión, algunos van a cazar ahí, ¿eh? Se quedan como esperando. Vale lo que juega Tanoki, ¿eh? No, mira. Saltó otro a rematar ahí, Tanoki abajo. Oh. Oh, la burger. No. Era el lofunado. Ya, claro, no importa si estamos en eso de hacer misiones. Vamos nada más. La Marce está ready. Marce, are you ready? Igual avance. Me falta desenterrar cuatro. Igual de repente hay puntos de... Así como de loteo. O de misiones donde los jugadores esperan, ¿pocachai? Te van a hacer la pilla. Ya. Vamos equipo, vamos equipo. A ver, ¿qué me falta entonces? Calmación. Tengo que... Tengo que... ¿Dónde está? ¿Cómo están esas misiones, hermano? Semanales. Ah, de viñetas. Desentierra el fragmento... Ah, ahora... Calmado. Ya, ahí son cinco, ¿cachai? Después ya son cinco más. Y después ya son cinco más. Brígido. Brígido. Siguiendo la lógica, diríamos que caer mejor ahí arriba, po. Acá vamos ahí arriba. Hacemos los cinco de ahí. Después los cinco de acá abajo. Y después los cinco de al lado. Ya. Ya. Por ahí sí se llama. Por ahí sí se llama. ¿Qué podemos escuchar? Así de chill, a ver. ¿Qué no escuchamos hace rato? Oh, ya sé que podemos escuchar, hermana. Sublasivo. Volver a los dos mil. Vuelvo a tener quince. Ya, vamos equipo. Evo, confío. Estuve cachando por ahí. Bueno, ya se filtró generalmente la chunta, ¿no? El tema de las tortugas ninja parece que ya es un hecho. ¿Qué pasa? Igual estaría locochón. Viste ahí arriba. ¿Vamos ahí arriba? Tengo que centrar cinco cositas. Pero van a andar todos en la misma, sí. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos al lado de esta cosa rara? Oh, ¿qué será, eh? ¿No tiene nada que ver con la serie? ¿Tal vez será de ahora el final de la temporada? ¿De qué será ahora la temporada? No lo sé. ¿Quiere cambiar? Igual esta temporada me resultó súper agradable. Me gustó. Me gustó. Hace rato que no me gustó una temporada. Mira, ahí tenemos un escudito de... Un camión de escudos. ¿Dónde hay los cabos de ahí arriba? Que llegamos acá, tomamos el escudito, ya bajamos con la vida llenita. Bajando. ¿Dónde hay los cabos de ahí arriba? ¡Bajando! Bajando. Bajando. Y ahora, te estoy en el camino. Bajando. 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 ¿Qué supone? Que gracia Ya por último ya movidita ¿Estás disparando ya? ¿A nosotros? ¿Dónde? Ah, el árbol A ver, por favor, por favor ¿Cayó? 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 ¿O no? Mira, veinte balas No tengo nada Ah, está el otro Otra es mío Tengo veinte balas ¿Qué tiene esta amiga? Tiene un poquito más de balas Tengo que ir para acá arriba A ver si Me concentro en hacer la misión ¿Están aquí? Ah, la burger Ya hay que excavar Por la chucha Ya, pero una sola vez que hay que excavar Literalmente es como Como disparenme ¿Cachai? Más gente Uf Acá hay que hay acá Una escopeta por último Acá hay otro Ah, son varios Son varios Son varios Son varios Son varios que están por ahí Acá tienen un rifle de tanuki ahí Están matando a gente Están matando a gente Como loco los cabros, ¿no? Me ha marcado Uf ¿Quién quiere morir, hermano? Ahí viene Ahí viene ¿Podemos disparar otro? Calma, es el último Ya Ahí junté Eh... Los cinco Ahí junté los cinco Ahí junté los cinco Ah, bueno, mira Estos son muy ricos Eh... Sabueso ¿Qué hay acá? ¿Es eso? Fugir Mirá, mirá ¿Qué hay? ¿Qué para acá atrás? Oh ¡Viene más gente! ¡Viene más gentecita! Esto echa más patas A la burger Eh... Unos fuertes Uno, dos Ahí Uh... Está blanquísimo el que está allá Sí Es que va bravo Para el loli ¿Cuántos vistas están aquí? Dos Ya Hacerme suerte Sorte ¿Bajó? Muerto Bueno, bueno Ahí arriba hay otro Ah, a la izquierda, arriba Bueno, bueno, bueno Le he aventado Uff Igual me quito vida Un poquito escudito Ah, están ustedes ahí Allá abajo Pero si después tenemos que ir a zona Hay acá Hay acá bien packed Unos packed Unos packed No sirve Oye, tenemos que avanzar, eh Tenemos que avanzar, chicos A ver qué amara burger Y... me falta esa ahora Oye, alcanzamos a hacerla, como Hacerla que no pudimos hacer adelante Hay aquí Extinción mediana Reciclaje Recibe packs ¿Ya se recibe para los packs? Al coma 22 dice Hola, don teacher, señor Wolfram ¿Cómo está? ¿Van a instalar? ¿Cómo se puede? ¿Cómo está esta noche? ¿Más de guapo? Ya, vamos, chicos, vamos Vamos, vamos Vamos a dejar correr con la zona, cabrón Estamos en la burger Vámonos, vámonos Vamos Hola, buenas ¿Cómo está Pandora? Ahora estoy Ya, llamarse Ahí te vamos a invitar para la otra, eh Para que esté ready ahí Para que esté ready para la acción Estamos haciendo misioncitas nuevas, eh Estamos jugando de chill Al coma 22 dice Bien llegué hace 20 minutos de clase Si usted, tío, de los pitchers, de los pitchers Yo, palentito, eh... No llegué de clase, eh No llegué de clase pero estaba... Eh... Acariciando la, la, la mascota Le estaba haciendo cariño al Michi Caricata estaba modo científica Así que dije, ah, voy a jugar un rato Pero al momento dije, si prendo, ah, juego con los cabros Tal vez también quieren jugar, ah, y prendí En ese 8 capi De aquí estamos frente Esos fueron ustedes, eh ¿Quién me intentó clavar, ah? Sí, me dispararon Del 150 ¿De arriba? Sí, a lo que che Al coma 22 dice Es importante acariciar a la mascota Claro Como muestra el Odin hamburgueso Está bonito, Odin Regalón Uf Se mueve mucho esto ¿Cómo, cómo, cómo lo voy a chutar? Ajá, se mueve demasiado Mi misión estaba allá abajo Al coma 22 dice El regalón del tío Pierchers Claro Oye, hermano ¿Dónde lo disparan ahora? Ah, de acá Ya Eh, hoy tenemos que seguir avanzando, ah Eh, muy bien, gracias y tú Yo estoy muy bien Panderas Ahí salió, amorcito Oh, la burger Es lo importante y lo bonito, eh ¡Cache valiente! Va pasando el cuban Trucho, trucho Oye, hablando de mascota Aquí hay una llama, eh Hagamos la llama Para que nos dé el... El hueco profundo Llevo al tiro No, es buena Yo voy a llevar el subfusil Eh, esto la voy a bajar ahí No es los... Eso, los cubitos Oye, ¿vamos a la misión? ¿Me acompañan? Está más allá Es la burger ¿Dónde, gente? ¡Oye, aquí están! Mira, aquí abajo ¿No puedo subir acá? Ahí lo vi El eco El eco, ah Hay más, ah ¡Cache valiente! Va pasando el palito al coma Gracias palito al coma, ah Por pasar volando por el fin Agradecido, agradecido Agradecido, agradecido Ay, te pongo la burger, cabro Vamos, vamos Para alcanzar a... A recoger el coso al este, por hermano, ah La llama del Jucho Del Jujutsu, claro Finalmente llama a China Llama a Taku Salto de fe Salto de fe, salto de fe Funciona, funciona Funciona Ahí, ahí pueden saltar en la cañampa ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Era un poquito más allá Porque hasta acá nos mataron, hermano Yo estaba desenterrando los cosos del este Y me le cayó gente, hermano Oye, ¿qué hay acá? Una caja de registradores Ahí están los cosos Necesito desenterrar, ¿cuánto? Eh, cuatro más Ah, no, está un cofre No me sirve Ahí hay un cofre, ah, para que ustedes lo hagan Yo me voy a concentrar en... En sacar estas cositas Anda, hay otro Al coma 22 dice El pariente es entero pulento Eso que no me ha visto curado, pariente Curado manejo mejor, dice el otro Ah, ahí está la cuestión, hermano Dice que por acá Ahí está, eh Es que no la veo Dice que justo está acá, hermano Ahí arriba A la burguería viene de la zona, viejo Al coma 22 dice Más pulento debe ser Vamos a estar al otro Ahí arriba Hermano, es que viene a ser esto No tiene sentido si no lo hago Ya Se logró, gente Vámonos, vámonos, chiquillos Vámonos, vámonos, vámonos Ah, vamos a saltar acá No se arriesgue Tiene que hacerlo, es que andamos haciendo misiones palintitos La llama te llama La llama me llama Uy, oye, viene Me está ayudando harto Este coso ¿Cómo va esta noqui? ¿Tienes para curarte? Yo tengo un botín Oh, me mataron al pinche Dulce Dale, me voy a buscar No, se está curando A la burger Hola, hola ¿Cómo está ahí Blue? Bienvenida Blue ¿Cómo se encuentra la Blue? ¿Y a qué me falta hacer ahora? Me falta una de ahí ya Nada que hacer, matemos gente Mira acá al lado están los funados Matémoslos Viene uno Picado a Spiderman ¿Un té mono? ¿Qué nos falta? El pinche dulce ¿No está paritito que no lo veo? Viene llegando, ¿eh? Ya ¿Viste? Vamos a zona y la veremos por mano Eh, espérate, espérate Están acá al lado Llegamos a zona y veremos de acá arriba Viene tú con frío Está de irle lado Pero nosotros le hicimos foguitos ¿Qué diablos? Le hicimos foguitos Porque aprovechamos de la ropita Le hicimos foguitos Así que la casa está calentita ¿Aquí tenemos un arbusto a apelar? Mira Sí, somos ratas Vamos Ahí ando Marca, marca Te quedé escrito grande, ¿no? Eh, sí, sí Para Para Ahí está Aquí hacemos la guanta Ya está El planeta, ¿sí o no? Ahí abajo están ¿Se lo podemos matar o no? ¿Dónde? Ahí abajo están, mira Mira, en auto ¿Qué va a hacer? Se bajó Ah, bueno Venga, no más Esquierta, esquierta, esquierta Oh, no lo caché, hermano Le fallé ¿De arriba? No van a venir a buscarle Le fallé, cabrón Me lo pego todo, hermano Corre, corre, corre ¿Todo la tarjeta, no? ¿La tenemos la tarjeta o no? No, 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 queda arriba Después la vamos a buscar Por la izquierda Por la izquierda Cierro de acá un poquito Vamos A la burger frente Vamos a quitarse un poquito Se agarramos un auto Ah, no, no, no Me iba a curar y tiré el El Kamehameha, hermano Se agarramos un auto y la vamos a buscar Al coma 22 dice A la burger A la burger Una moto, ¿no? Necesitamos un auto Aquí está el auto, ya Acompaña de pinche dulce Vamos a las misiones Que tanto soldado están aquí Marimos todos juntos Si no, no murimos Nos metimos a otra ¿Te puede llevar uno Que hay matado, amigo? No, no, están aquí Están aquí Están aquí Ahora, burger Me estoy avanzando mucho que digamos, eh Pero acá hay una moto Ven, va Ahí me están rieguendo Muchas gracias A la burger Asegamos Escaparse con estilo, eh Madre, los cabros Lo logramos Vamos por el agua Al frente, ¿no? Se nos pierda O salten por ahí, no sé Uff A la burger A la burger Pariente Va, que estoy yo Acá nada tenemos para volar ¿Cómo está esta noquín? Eh, no sé Salgando luz No tengo Uff Ahí está esa Debo pasar un subfusil Tengo, 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 tengo Copeta Y... ¿Tenemos llave ¿Tenemos llave o no? ¿Aquí hay llave afuera, Tanuki? No, 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 estoy Me voy a sacar esa Yo con esa soy feliz Que la tengo verde Con esa la podría tener dorada Ah, viene la zona, eh ¿Vas a alcanzar, chiquito? ¿Vas a alcanzar, chiquito? ¡Ostras, chiquito! Arriba Ya Ya ¿Va a haber que moverse, no más? ¿Dónde? ¿A dónde, dónde? Lleguemos a zona Lleguemos a zona Lleguemos a zona, no más Eh... Lo voy a dar a hacer Le agarré las alturas, no más Cubramos los cerritos Y las peleamos de ahí arriba Van quedando cuatro equipos Así que deberíamos ir de pana ¿Agarría? Ya, sí, sí Sí Borde de zona Oh, ahí arriba, mira Será lo ideal Ah, pero acá hay casita Ojo Oh, mira, cerró acá Oh, qué va bien, qué va bien Bien auto Bien auto Ayuda, soporte Ahí, 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 ahí Hay una de las piedras Muerto Bueno, bueno, bueno Bueno, los cabros Uy, esa Gente, gente Atrás de mí Ah, está Atrás, tío Pinchibulce Ahí está, ahí está Oh, me lo pego Oh, me lo pego Oh, me lo pego Ahora sí, lo tengo Que curarme Toma, toma, toma Ah, está ahí ¿Qué está aquí en la roca? ¿Lo mataron? Va para otro lado el tipo De verdad, la zona está para acá Ahí está Buena, 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 buena A cubrirse nomás A cubrirse nomás Tengo que estar bien ahí Vamos a equipos, eh Aquí no los podemos cubrirse Oh, qué pasó Valentito Las zonas No 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 ¿Han estado testigo o no? Ya Yo Cúbreme, cúbreme Que sí La ambición Oigan, ¿cuántos cantan aquí? Uno ¿Uno? El último, ya Vamos despacio nomás Cúrense Repárense No nos confiamos Él tiene que ir para acá Por la zona Lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde está? Está de casa Va a ir por ahí Ahí va Subiendo, subiendo A su derecha ¡Vamos! Buenas Vamos equipo Viene equipo Viene equipo Siempre confié Siempre confié Nunca dudé Vamos a la zarita Porque se nos viene la marcha Bien equipo Maravilloso ¿Sí o no? Yes La marcha viene el Discord Ya Ya vamos equipo Zipis Ya Bueno, bueno La partida viejo Estuvo Intensa Siento que andábamos Haciendo misiones El final fue Fue random Pero Pero interesante ¿Has escuchado? Cuando andas haciendo misiones Como que no te importa perder Y de repente Matáis más gente Cuando andáis como Pre-Wower Por matar gente Loquísimo Ahí se nos une la Marce La Marce Era miembro De las Valkyrias De la De la cerveza Las Valkyrias De la Pilsen De las Valkyrias De la Pilsen Malu ¿Cómo está Marce? Bienvenida Hola, bien ¿Y tú? Aquí estamos de panita Con calor Ya no tengo frío Ya no tengo hambre Ya no tengo frío Qué buena canción Sí, la Marce Era de las Valkyrias De la Pilsen Tremendo equipo Equipo de Sport Sí Con la tía Con Caricat ¿Con quién más? Con la Cote Caricat con la Cote Las Valkyrias De la Pilsen Me falta ahora Me falta Acá, mira Ahí tengo que Ir a matar gente O sea Ir a desenterrar Cositos Ahí Pero ahora que tenemos Corona De repente Podríamos jugar De Chile Dependiendo Del camino Cache Pariente Va pasando volando Medio corte Oye, Medio corte Hoy día Es el tercer parientito Que ha pasado volando Por el stream Gracias parientito Por pasar volando Por el stream Agradecido Defendamos la Corona Defendamos la Corona Vamos de Chile Igual avanzamos Ahorita en las misiones Después cuando se puede Si pasamos por ahí Aprovecho de hacerle Igual ya caché Como eran Después de hacerle Cinco horas No Yo no sé Qué misiones tengo ¿Pero tenía el pase? Sí Sí De repente Las semanales Las semanales Enfocarte en una sola ¿Cachai? Oh Y podríamos ir a Bahía Vamos a Bahía Y ya ganamos zona Va a estar loco este mapa Va a estar locochón Va a estar vigia de Bahía también Sí No Vamos al laboratorio Va a estar muy dividido El mapa ahí Vamos al laboratorio Mejor En Bahía Yo creo que El 50% De la trámica Acá en Bahía Es que para otro lado No hay nada Está Ciudad Media Las Termas Cruzan Es muy poco Así que se van a ir Allá a Bahía Esa va a ser La zona De conflicto Ahora nos lanzamos A la burger Oh Más 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 ¿Cachai que cuando tú Pateas el balón de fútbol Antes de saltar Te aparecen los eventos Ah Cuando Cuando salen los Tanuki Deo gracias ¿Cachai? Todo eso Cuando tú pateas el balón de fútbol Te dice así como Tanuki pateó el balón de fútbol Por 30 metros Y durante la partida Se va a ir pateando el balón de fútbol También te Te va spamiendo Que Va gente Si o no Va a venir Harta gentecita Tratemos de caer En el de al medio Y peleamos Y peleamos Desde adentro No más Y a uno que entre La voy a ir aquí por la Por una de las puertas Oh La pistola Ya Un poquito O que sea Y la peleamos No más Mate a uno Viene No No vieron Nada Están tú adentro ¿Cierto? ¿O no? No Que mentiría Aquí hay gente Ya Había 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 Que se está quemando Sácalo de ahí Que se está quemando Sácalo 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 de ahí Oye ¿Es verdad que los perros Se queman ahí Las estufas? En fin No se dan cuenta Los perros Están en los fallos No Va a tener que ir Oh Que se está quemando ¿Cuál es la chucha? ¿Quién quemó? No No Oh Mira Eso me sirve Mira ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos vivos? Mira Por aquí había uno Una tironesa Ahí está Y el Funao Aquí nos va a marcar Nos están disparando Nosotros ¿Cierto? Si están acá A ver Viene otro equipo Aquí hay uno Mira Ahí uno Viene otro Por la tirolesa Viene otro Viene otro Dos más Por la tirolesa Cayó otro Cayó otro Viene otro Viene último Viene último Vamos Vamos ¿Dónde que iba? Yo confío Nunca dudé Oye Todavía falta el Funao Todavía nos falta el Funao Aquí hay más escudito Marce Mira Hay un cofre azul Es maravilloso Fantástico A ver Va a sembrar el terror Cacha Vamos Había gente ¿No? Ahí no va Para capturar Está el Leofumeke ¿Dónde está el Leofumeke? ¿Dónde está el Leofunago? Debe faltar alguna tarjeta Que recoger Debe estar esperando Que despejemos la zona Para ir por las tarjetas Ahí están ¿Qué fue eso? Era el pinche A ver Se está moviendo Así que deben estar pasando Bueno Igual vi de la zona Hay alfelter A ver Calma Ah Están reviviendo Hay alfelter O acá ¿Qué revivir? No más esperé Vamos a suener Están reviviendo lejos Sí Vamos a suener nosotros De hecho Nuestra zona es Bastión A la Burger Obligar a matar gente ¿En Bastión? Sí Es nuestra zona Vale Fue por otro lado Dale Esperemos al Tano Ah pero vamos ¿Vamos a Bastión? Sí Nos encontramos allá Ya Bacán Por aquí pasa Aliquito para allá A la derecha Qué buen tiro Cayó 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 ¿Era ese? ¿Ese era el funado? ¿Ya lo alcanzamos a morir a funar de nuevo? Sí ¿Cuántos? Ah pero podemos funar en Bastión Ya O sea El que está riendo ¿No era este entonces? ¿O este murió al tiro? ¿En serio? Sí ¿No alcanzan a revivir? Claro No alcanzan a revivir Tenés razón Veía algo tan obvio ¿No? Nada Y un etérmico Oh, no ¿Qué pasó? Nos marcaron Acá están ¿Están con nosotros acá? Acá, al lado de mí, macho Oh, Dios Oh, buena, buena, buena ¿Qué más? ¿Esto no? ¿La gente qué? Mataron 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 a un inocente ¿Qué hay de bueno acá? Su fusil Su fusil Un cubito de 50 Los pinche que balones Loco, ahí no he hecho la zona Gente buena acá Escudito Ah, no, está piola ¿Más? Matamos a los botones, ¿no? Eh, sí, sí, creo que alcanzamos Estamos en zona Vamos de panita ¿De dónde están? ¿De dónde están? Oye, los funados están para otro lado, ¿eh? ¡PUSH! ¡PUSH! Alcanzamos el agua, ¿cierto? Está temblando ¿Está temblando, Nadure? Sí, sí ¡Uy! ¡Pare los vientos! Sí, yo estoy en un piso 19 ¡A la burger! ¿A quién me tembla en el chat, chiquillo? Creo que ya paro ¿Paro ya? Ya, bueno ¿Vienes sano o no? Tenemos que movernos ya ¡Ay! ¡Ay, que me asusté! ¡Ah, tengo que fermar la platita! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! Oye, seguido, ¿nos vamos por el baño? ¿Dónde salimos? A ver... ¡Ah, pero aquí podemos volar! Eh... ¡Ah, sí, mira! ¡Acá! Por el baño Llegamos justo a donde se vuela ¡Ay, yo me fui a pato! Ya, no, pero te vamos a pillar igual ¡Ahí vamos con la marce nomás! Y seguimos para adelante ¡Sí, vamos bien! ¡Ahí tenemos una casita! ¡Oh, hay un bot! ¡Hay un bot! ¡Lo tengo! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Este loco es el que pega a los mazos guates! ¿Es bueno ese bot? ¡Es pesadísimo! ¡Oh! ¿Quién queda en su fusil dorado? Voy a dejarnos un fusil dorado acá Porque yo... La pistola mora O sea, la pistola mora, perdón Ahí está, mira ¿Sabe quién lo quiere? Bueno, ya, vamos Vamos, avancemos equipo Esto es maravilloso, fantástico Eh... A la casita, hermano Vamos a la casita Que está acá Ahí looteamos y esperamos el... El cambio suena Y más allá tenemos llavecitas De repente Si no hay gente acá Podemos mirar las llavecitas De repente Ahí también hay un... Hay un cofre De esos que... Que se esperan A ver... ¿Se ve gente para allá o no? ¿Lo están abriendo o...? Está equivando Ahí es ¿Qué venden? ¿Qué venden aquí? Nada que me interese de momento Y el cofre está acá Ya Es raro Es rarito No... Descrito el 50 ¿Cómo estamos? Voy a tener que movernos, yo creo, ¿no? 40 segundos, igual estamos al lado Oye, ahí está mi misión ¿Me acompañan ahí? Estamos en zona Yo creo que íbamos a tener que matar gente 7 de las misiones nuevas van a andar todas haciendo Haciendo son monitos Oh, la alfa azul Me sirve Y muchos juguitos Yo llevo fuertes Llevo los fuertes por si acaso, igual no salvan los fuertes de repente Ya, ¿vamos? Tenemos que movernos ¿Cómo está Parenta Ángel? Bienvenido de vuelta Vamos, Tanuki ¿Qué por eso? ¿Qué escuchaste? Una llama ¿Será la llama? Ah, puede ser Yo estoy a 300 metros de la misión No sé si está arriba o hasta abajo, sí Oh, me traen al funado Ojo Acá podemos funar de nuevo Acá podemos funar de nuevo A ver Probablemente si hay gente para acá Vamos a echar al toque Oh, ¿viste? Están ahí en el... Acá en la zona mejor Están ahí donde está la misión Se deben andar todos haciendo esas cosas, hermano Escucho disparo Sí Ahí están Ya Que no se acerquen, que no se acerquen Es justo donde está la misión, viejo ¿Cómo le fue por la zona? ¿Marcó gente o no? No, no marcó ¿Algo interesante? No Nos movámonos, nos movámonos ¿Qué hay ahí arriba? La llama Ah, erre nomás Más llave No, no, no Interesante Oh, yo tengo que ir a la puta marida No, no creo que alcance ahora No Vamos a andar corriendo Esta zona aquí está harto Vámonos Cuidado con los funados Que van a estar adelante De cuadro Con su disparo Ahí me estoy yendo por la orilla Para evitar pelea Llegué más zona, llegué más zona Acá, acá chiquillo, acá Por acá Por acá llegamos Y acá podemos volar Acá podemos volar Se ve buena Se ve buena, claro Y alguien Por ahí Yo Ah, salto Suena, suena Voy por la derecha Aquí podemos saltar por estas cuestiones Oh, quedamos al medio Vamos a tener que agarrar la altura No Eh, retirada, retirada Necesitamos altura Ahí arriba Tanuki Ahí Hacia allá Hacia ese lado Ahí Yo tengo fuerte Yo tengo fuerte Para que Paremos el avance Ya cabrón, acá Este no te va a ser una segura Tengo gente acá Tengo dos acá Arranca, Tanuki, arranca Ya Acá defendemos, chiquillo Acá defendemos Acá Acá hay fuerte Ahí Arranca, Tanuki Hay alguien volando Vienen 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 Contigo, Marcel Cuidado Son un equipo diferente Ya Mira El que bajó contigo, Marcel Está al de P Está tocado Está tocado Están reviviendo Están reviviendo No importa No importa Si hay más gente A gran altura Suban, chiquillos Suban ¿Quién murió? Marce Marce Cayó, cayó, cayó Al frente Andoro, aquí Ay, estoy esperando El árbol Ay, ay, ay Oh Gracias Cayó, cayó Cayó Que está esperando Va a revivir ahí Esa roca no se rompe Rompa la roca, rompa la roca Hay que romper esa roca Buena, cayó, cayó Ya, se tiró hacia abajo Tengo la jeta Ya Ya lo tengo más fuerte Lo tengo más fuerte Me queda poco Necesitamos receder Por acá, por acá No, altura Anda, estirolesa Ay, hay una estirolesa acá Acá hay estirolesa, mira Ven, ven, ven En la punta acá hay una acá Hay una camioneta ¿A dónde, dónde? Oh, sí Sí Ya Uno que baje Yo me quedo acá arriba Yo, yo Necesito otro acá arriba Para que Para que Para que spamemos balas Para que no avancen Por donde, por donde Dispalen hasta por si acaso Están ahí al frente ¿Tenís balas de franco, pinche? Balas de franco Gracias Gracias Vamos Vamos Vienen, vienen 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 pa' acá Por estirolesa Necesito balas de sniper ¡Súper! Yo no tengo Ok Bajo, bajo Atar tuyo Atar tuyo Atar tuyo, hay uno Bajo Sí Hay que moverse ¿Cómo están ustedes, chiquito? Ahí Ahí está acá abajo Justo abajo Justo abajo Nosotros No No ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero hay uno más Llevo patita Ahí Hay dos Abajo No Vamos Vamos Oh, hay una arma acá al frente Está acá al lado, ¿cierto? Sí, está acá al lado, tipo Ah, está, ahí está Marquen, marquen Acá Estoy, no veo Acá Abajo Tenemos Cambia zona Tenemos cambia zona Tenemos cambia zona, ¿eh? No llevo, no llevo, no llevo No llevo Arriba 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 Bien Bien, ven equipo Bien equipo Oye, gracias Buena 3,3 Uf Bien equipo Tremendo, ¿eh? Tremendo team, viejo Tremendo team ¿Cachas esto, no? Uf Hoy en día vamos Pero invictos Buenas, buenardo ¿Cacháis que Es fileto cuando vamos Todos juntitos Invadibles ¿Me tiran a la sala? Vamos a la salita, sí Oye, me esperan un poquito Voy a ir al tocador Vengo enseguida Enseguida, enseguida Acá es un tecito Vengo al tiro Al tiro ¿Cachas esto, no? Gracias. Gracias. Muy novio.. Oye, estuvo intenso, estuvo intenso.. Estuvo bueno hacer las partidas, estuvo entretenida uf, ¿Defendamos coronas del equipo defiende corona eh? Vamos, vamos Ha estado intensa las partidas tan... tan... tan anti ¡Nos reviviamos hartas veces! como 3 ¿quién no cayó? ¿está no es que no cayó? creo que no ¿está no es que no cayó para eso? yo me acuerdo que sí, caí en una ocasión ¿o fue la partida pasada? no sé por lo importante es que estamos vivos ganamos de que estuvo bueno, estuvo bueno uff fui yo la primera que hice el pinche ah, no, ahí fui en forma de ficha, ¿o no? ya no me acuerdo nada no me acuerdo de nada pero de que estuvo bueno, estuvo bueno ¿sí o no? fue intenso teníamos gente por todos lados ah, no, en ficha esta vez no ah, ya regresé en forma de fichas y ojo, este quedó quedó rey ¿a qué hora, eh? voy a estar de cito voy a estar de cito yo quería avanzar un poquito en las misiones, ¿no? así de chip yo creo que más tardesito vamos a estar jugando a Pokelola, ¿eh? vamos a estar jugando a Pokelolcito en Discord si le hacen al Pokelola son manjales nos juntamos en Discord rankeamos nos ponemos a rankear tenemos un equipo el Team Sangre en Pokelola, ¿eh? tenemos también el el comando Poki Clan si quieren hacer misiones de clan los tíos juegan caleta así que ahí se avanza harto llegamos maestros en Pokelol llegamos maestros estamos grandes me atrevo que se las juntáis justo para que no caiga la pelota antes de partir la micro voy a flamear la notificación de repente va a aparecer ¿a dónde vamos? a la Burger vamos a ver a ver, ¿dónde podemos ir? vamos a Cantera vamos a Cantera vamos a Cantera vamos a Cantera estamos muy, muy encima ¿por qué cuidamos Corona? sí sí yo no puedo rankear en Pokelol si hay avanzado 4 pero puede jugar igual si nosotros nos metemos al Discord y... hay algunos que están rankeando otros que están jugando rápido oye una consulta el Pokelol tiene Rackets por grupo y se ha parado todo junto hermano se puede ir de a 3 de a 5 y ese jueguito no está Wolframitolandia porque por tiro lo sacamos pues jueguito para que tú lo pudieras canjear para aislarlo pero mañana va a estar no, si aprendimos por qué a jugar no nos podríamos o sea no hay ni Estucurita ni Wolframitolandia o sea ¿cómo está Noki? Noki mi pregunta es si te dan rango solo en grupo o todos juntos nomás es individual es individual es individual ah, vale vale, vale, vale es individual pero para rankear en ciertos rangos tenés que tener como el mismo rango que el otro oye, hoy no va a haber vino ¿cómo que va a haber vino? ¿cómo que no va a haber vino? ¿por qué no va a haber vino? ¿por qué no va a haber vino? bueno, aquí viene gente mira, esta gente sigue así mira, esta gente sigue así mira, esta gente sigue así yo caí, no tengo arma ah, esta enmarce agarré a venda por si acaso ah, yo compré una no encontré así que compré ah, esta enmarce voy a agarrar una merce mira, está ahí no es mucho pero está abajo en esto jejeje está marcado o no? ah, ah, está ahí oh, nos disparan, nos disparan ¿dónde? ¿dónde nos disparan? ¿de arriba? no, de abajo de abajo hermano, soy ciego mira está con la marce de hecho está bien, está bien en el agüita hay un equipo que está en el agua está en el frente ya los veo por acá no suben, ¿cierto? que onda, vea cuidado con la espalda ah, están ah, esta que veo murió bueno, bueno ese fui yo, ¿eh? por si acaso aquí hay otro, ¿no? sí ahora murió el tiro hay que desplotó a la burguer andaba uno nadando puede que haya estado agonizándose que está nadando también puede ser yo lo escuché caminar que es por acá, a ver lo bueno, lo bueno es que estamos vivos, ¿eh? uff uff que manera es sufrir uff 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 ¿ustedes ganaron? ¿ustedes ganaron? ah ah, no son ustedes, hermano sí ah, hicieron la zona buena mira, tengo esa de lejos una escopeta por si les sirve alguien y arriba vendían la alfa solita luego la publicidad sí sí eeeeh этим un tratamiento cuando tenían un ejemplazo por la suerte no pueden medir pocos en este tamaño en este tiempo y así los están traotros que son acá ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Oye, que dejé arriba! ¡Dejé mi rifle! ¡Uuu! ¡Muchas de rífles! ¡Para ir a tirar escudo! ¡Ya! ¡Ya caemos de panita! ¿Estos fueron ustedes? ¡Si! ¡Me querés clavar! ¡Pinche te caché, hermano! ¿Busquemos una segura nueva? A ver... Es que caímos como justo al medio en este caso ¡Ah, mira! El robo profundo Es la visión de destruir objetos ¡Ah! Voy a dejar una pistola azul acá, ¿eh? ¡Ah! ¡Mirá, quedamos un borde de la zona! ¡Regalones, por viejo! ¡Regalones! ¡Eh, calma! ¿Qué vamos a escuchar? Cada vez son las 22 Una buena era para escuchar... ¿Sabéis que no hemos escuchado hace rato? Los... Los monos del ártico ¡Vamos! ¡Ahí! Son monos del ártico ¡Vamos! ¡Eh, pinche dulce! Acá tiene un escudo de 50 mil Para que se llenen ¡Vamos! Oye, los funados están acá atrás Podemos ir a buscarlos, ¿eh? ¿Los quieren a matar? Vamos Esperemos al pinche Que se está tomando el escudo y... Y vamos ¿Va a matar gente, Marce? Sigo Sigo Ya van a estar por acá Yo tengo el Kamehameha Yo tengo la térmica, así que te confirmo Ya Se movieron Se movieron Ahí, a ver No, eso está afuera zona No, deben estar en... En Ciudadela ¿O no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí adelante? Esperemos al pinche que se nos... Se nos queda atrás ¡Hay gente! ¡Ahí están! ¡Y uno solo! ¡Cayó, cayó, cayó! ¿La verdad es que antes los podías extorsionar? Sí ¡Ah, verdad! ¿Qué era el filete de eso? ¡Qué antiguo! ¡Ah! No me acordaba Eso Entonces los loros Entonces los loros Corrían a... A salvarlo Ahora como que lo dirijan nomás Es que quedaba vivo Lo perseguían Te rastreaban Y había que... Había que... Había que... Las cachetas más... Yo creo que por eso Por eso lo... No le miraron Porque era como... Ah, te quedas hasta atrás F Oye, los funados Ah, ese... No, no Va más adelante Mirá ¿Se movieron otra vez? Sí Tal vez van arrancando De la... De la barrita ¿Qué mente más para el ciudadano? ¿También? O le aparece como la barra de... De amenaza ¿Cachai? ¿También fuimos nosotros? En algún momento No se van a ir persiguiendo Vámonos Vámonos ¿Te suena una musiquita? Ah, pero mira, Tanoki De ahí... Ese foco... Es lo que... Tira el esquema en el cielo, ¿no? Pero si... Podría ser... Claro Claro Mmm... A ver qué embeciar A ver qué hergida... Se está chicando la zona, ¿eh? Está acá atrás Están por ahí, parece ¿Por dónde le ganamos? Ahí arriba O sea, aquí estamos súper bien en este caso Aquí podemos bajar por Tirolesa No, viste, van para otro lado ¿Por aquí podemos bajar? ¿Sí? Nos sirve Oye, tengo que hacer la misión acá al lado Mira Estoy al lado Ahí ¿Me acompañan? No No Ah, sí, ¿me acompañan? No No Jajaja Si... Si esta misión es de las populares Debe haber harta gente haciéndola Así que... Cosas pueden pasar Te... No Se suena mucho ¿Yá? Sí, me sirven, no Sí, por acá ya... Ya me marca la... Oye, aquí hay un bot para contratar ¿Qué se le cae a la misión? De la calma que hay una Ah, está el otro Acá está el otro Dos Tres Cuatro Falta una, hermano Acá adelante Cinco ¿Anda la marca ahí abajo? A mí no aparece Ah, no, esto es un cristal Ahora me aparece para otro lado ¿Gente? No, me falta justo uno Tengo que subir ahora de nuevo ¿Cómo subo acá, hermano? ¿Cómo se muestran aquí? No, me falta uno solo Ah, y por aquí al lado voy a subir Yo sé que se puede Se puede escalar Me falta uno solo, hermano ¿Cómo voy a caer con uno menos? Aquí está Con este quedó Ya Y listo Se logró La doctora Zlón te vende Spiderman está arriba Ah, ya entiendo Yo tengo aquí una misión ¿Dónde? ¿Dónde tienes que hacer? Ah, también me la marca esa Pero ya estamos fuera ¿De zona? Oh, me dispararon Ah, no, ¿qué? Ah, no, son los El dinosaurio Los velociraptores Los yoshi Los yoshi son Los velociraptores, hermano Vamos a pegar esos escuditos Oye, los furados nunca los pillamos, pues, viejo No, se venció el contrato Ahí podemos frenar de nuevo ¿Cierto? Ah, ya vale Hola Aquí ya estamos en zona Te escucho disparos delante Están acá Los voy a esperar, sí ¿Cómo que están lejos? Derecha escucho disparos también Acá arriba No, ahí arriba Nos vamos a poner mucho, ¿no? ¿O vamos? ¿No es toda la fe? A ver, que va Esa... ¿Esta onda nos lleva, eh? Nos deja el hielo Ah, ahí está, mira Sí, uno y otro Nos sirve el hielo, ¿no? Deberíamos esperar, nomás Esperemos que han de zona Esperemos que han de zona Y lo gastamos Si nos lleva para allá Vamos por la tienda Porque te imaginas Llegamos allá Y hay que volverse F Me va a dar un matecito Oye, mi Yoshi que va abajo Se libre, Yoshi Se libre Siempre te lo recordaré Ahí hay un team ¿Un team? Sí Ya Eh... Cruzamos por el... Por esta cuestión Nos sirve, ¿no? ¿A dónde nos dejan el árbol? Y después del árbol Podemos saltar ¿Ya? Antes del árbol saltan Ahí salta Tanuki Hacia adelante, nomás Ahí avanzamos Por acá subimos Por acá subimos Lo debo descontar No río Por último Antes de pelear Ah, listo ¿Qué hay ahí? Oh, ¿y eso? Ah, es la isla Es que por el ángulo Se veía como en un cerro Debe ser a la burger Que pudieron subir los tríos, ¿no? Falta el pinche Tanuki Ahí vienen Ya Opa Nos disparan, nos disparan Atrás, atrás ¿Dónde? ¿A nosotros? Sí A solo Murió Ya, buena Cuidado con la isla Cuidado con la isla Ahí Buena, buena, buena Ya Cuidado con la isla, chiquillo Que nos vayan a pillar ahí ¿Qué? 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 ¡Sola! ¡Oh, no lo vi! Cayó, cayó, cayó Avanzanos, avancemos No, avancemos Va a reír a su compañero ¿No le mataste, Marce? Sí, no le maté Ya No, se está bien ¡Otro! ¡Otra, Marce! ¡Todo equipo! ¡Oh, no! Buena, buena, buena Este me pegó fuerte ¡Oh, no lo vi! ¡Oh, no lo vi! ¡Gente! ¡Me están pegando, me están pegando! ¿Cuál? Eh, 50 por ahí ¿Me pegaron? ¿Me bajaron toda la vida, hermano? Necesito curar Yo también me estoy curando ¿De dónde nos pegaron? De 50 ¿La isla? ¿O no? ¿O no hay que ver? No, no, atrás Me estoy curando hoy Ya ¿Qué hay de uno acá? ¡Vámonos, vamos! Esperamos Tenemos que ir a la zona, sí Ya ¡Vámonos, cabrón! Necesito unos cubitos a veces ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, cabrón! ¿Estamos a la burger, o no? Sí Estamos a la burger, viejo ¡Rompamos esto! ¡A la burger! ¿Se logra o no se logra? ¿Cómo va ahí? ¡El pinche! ¡El pinche no lo logra! ¿Tienes para curarte, pinche, no? ¡Ay! ¡Se cansó mi monitor, hermano! ¡Va alguien delante de mí! ¡Cayos! ¡Corona el... ¡Por el hielo nos deslizamos! ¡Ay! ¡La masa vendía! ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Y más se me cierra acá la zona, mira! ¡Ay! ¡Uy, cuestión rara! ¿Sí o no? ¿Estamos en zona o no nos estamos? ¡No! 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 ¡El pinche va! ¡Ay! ¡Lo voy a morir! ¡Nos castigo la zona, viejo! ¡Nos castigo la zona! ¿Cómo está el marzo? ¡Hola! ¡Alguien me dispara! ¡Vamos para el loli! ¡No sé si alcanzo de llegar! ¡No tengo nada de vida! ¡No tengo para curarme! ¡Yo estoy peleando con alguien! ¡Sí! ¡Ese boss que te caleta, bueno! ¡Oh! ¡Me bajó! ¡Cuidado, Marcel! ¡Eres la última con vida! ¡No! 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 ¡Están a tu izquierda! ¡Tú izquierda! ¡Están ahí! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Sí! ¡No tengo nada de vida! ¡No! ¡Yo creo que no me han visto! ¡Están avanzando! ¡Van a por otro lado! ¡No tengo vida! ¡Yuda! ¡Tampoco tengo nada de vida, Marcel! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Nos mató a los dos! ¡No llegó a los comelazos a los dos! ¡Era más rápido darle! ¡Ah! ¡Tenían dos bots! ¡Claro! ¡Tenían dos bolistas! ¡Nos tratamos casi sin vida! ¡Nos mató la zona! ¡Nos mató la zona! ¡Nos distrajimos! ¡Nos distrajimos! ¡Estaba quitando mucho! ¡Está bien, sí! ¡Se jugó bien, gente! ¡Se jugó bien! ¡Se jugó bien! ¡Se intentó! ¡Ahora nos mató la zona! ¡Nos mató la zona! ¡Pero se caen los aviones! ¡No vamos a caer nosotros! ¿Sí o no? ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Oye, ahora no vamos a ir a descansar! ¡Vamos a ir a descansar! Más tarde vamos a estar jugando Pokerolcita, por si acaso. ¿Sí? ¿Quieren estar en luchar? Vamos a estar en el Discord. Pero más tarde, más tarde. Siempre tiramos la Poker señal por Instagram. Oye, gracias, Marce. Gracias, Altanot. No, gracias a ustedes por la invitación. Aguantes, chiquillos. Gracias también al Pinchi Dulce que nos está acompañando ahí en el jueguito. Y también gracias a todos los que están ahí en el chatcito. ¡No! Llegué al final. Nos vendimos para jugar un ratito nomás. Pero mañana, mañana vendemos la mañana y todos los desayunos juntitos. Mañana se madruga. Porque el que madruga, come a Yuya. ¿Sí o no? ¡Chao! ¡Chao, chiquillos! ¡Chao, chiquillos! ¡Chao, chiquillos! ¡Chao, Tanuki! ¡Chao, Marce! ¡Chao, Pinchi Dulces! ¡Chao! Estuvo bueno el cumpleaños, ¿sí o no? Estuvo bueno el cumpleaños. Oye, más tardecito nos juntamos en el Discord. No sé qué hora exactamente. Vamos a tirar la Poké y señal. Y vamos a jugar Pokémon Unite. Ahí, siendo la invitación. O también si usted quiere jugar entre ustedes, mientras se van para el Discord. A la sala abierta del Pokélot. También nosotros llegamos ahí y jugamos todos juntitos como hermanitos. Y vamos subiendo, vamos aprendiendo. Ayer estuvo en 3D. Ayer estuvimos como hasta las 4. ¿Más o menos? Más o menos jugando Pokélot en el Discord. Todo este de nuevo. De que estuvo bueno, estuvo bueno. No me acuerdo de nada. Pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Niños lindos y niñas lindas. Que duerman bonito. Que descansen. Los voy a bendecir. Para que mañana tengan un día hermoso, un día precioso. Que solo cosas lindas pasen en su día. Gracias por la hermosa compañía. Nos vemos mañana. Un beso grandote para cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos. Chaito, 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 chaito.